Yo me lo quité porque me sugestionaba muchísimo, en plan... Mira rojo, mira rojo. Joder, es la segunda vez que mato así. Era el garaje, ¿eh? Igual podéis cogerlo. Otra vez. Está en cocina. Ola, un cepo me comió. No, Nico. Está en cocina el lesión, ¿eh? Cocina. ¿Qué coño será? Y arriba de rojo no hay nadie, ¿eh? Arriba de garaje hay uno, ¿eh? Sí, y uno... El de cocina está yendo pa' Constru. Muerto el de cocina. ¿Garaje? Nada. Plantamos, entonces. Hostia, qué ropa más guapa, ¿no? A ver que se me quemas. Están abajo. Abajo. Abajo, con mozzi. Si están abajo, cambiamos a... Osa. Y cambiamos el respawn, también. O a oas. Me parece el as, mejor. Vamos a jugar un poquito agresivo. Estoy mirando el monitor y si estoy entre una de 1080 o dosk curvos, la cosa es que no sé de nada bien... Es... Es que... Es que no sé, tío. Es que los curvos... Es que no te sé decir nada, tío. Voy a pillar el dron ahora. Vale, doce, garaje. Blue, blue, uno, blue. ¿Dónde? ¿De garaje? Muerto, garaje. Vale. La llevo con planchas a la... Voy a mirar un momento el sándwich porque... Eh... Por blue no hay Capcan, ¿eh? Capcan? Eh, ahí en Alemania, Alemania. Hay uno en Alemania, ¿eh? Ahí voy. Cuidado aquí el lado. Los tengo. Tengo la acer. Vamos. No me puedo reír, me echaba. A ver. Mira, mira, qué guapa. Ahora aquí. ¿Qué le pongo a loco? A ver. La idea es así. ¿Sigue ahí o...? Ni idea. La mania limpia. ¡Esta! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ah, no. Pues estaba en kitchen, ¿eh? Sí. Lo habéis matado, ¿no? Ah, ¿no? Pues está ahí encerrado en kitchen. Esa burra. El Capcan. Hay que poseer el Capcan, ¿eh? Está ahí. Mete los dos y lo matáis con flashes. Nico. Está al fondo, ¿eh? Yo creo. No, detrás de la primera... Agacha. Y ahora no te flasheas, ¿en serio? Y ahora me como... Dios mío, patín. Pegado, Nico. Creo que hay uno. Buten la bomba de A. 30 segundos. En la B, perdón. Subo uno. Está pegado a la izquierda a otro, ¿eh? En church. Está dentro de la bomba. En church y en bla azul. Ay, ay, aquí va, chavales. Está fuera de ruido. Ándale. Cataluña, ¿eh? Ya sabía yo. No, sí. Una a la derecha de bomba. Reforzando. Retro y detrás. En rojas. Nada, en la otra bomba hay en garaje. En la otra bomba... Pues buena. O me meto para rematar, porque si no... Vamos a ver. Espera, espera. Espera, espera. Ay. Ahora sí. Me devuelve la carta, ¿cuál? La de remata con el soplete. No, porque he jugado con Maverick. Y no me ha salido, porque se acabó la ronda. Si no, estaría en el punto de día. O sea, la idea es que voy a tumbar. Por eso me he metido. Si no, me hubiese quedado fuera. Me... Me he metido para ver si me tumbaba uno. Y lo remataba con el soplete. Empuñadura en ángulo o vertical. Depende de tu habilidad de recoil. Diría. Generalmente ángulo. ¿Gono yo? No, tengo yo. Abriendo encima. Ya, despierta la piña. Ahora. Bueno, si sabes tirarla, mejor. No, no sabe. No, no está nada. Uy. Otra piña, ¿eh? No sabe, ¿eh? Corto. ¿Qué hace el ace? No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Creo que han roto el cepo. Porque aquí está el espíritu. Hola, Juan Carlos. Lo chupabija. Hola, Juan Carlos. Lo chupabija. Mira, el vi en la ventana. Sin empuñadura. Bueno, toma ver. Eso es lo mejor. Tengo abajo. Abajo ahí. Se mete en... Lo chupado del bicho. Hay una. Voy a matar cuando vengas. Puta niña. Creo que voy a morir. Puerta garaje. Puerta garaje. Esto es todo. Puerta de garaje. Y abajo, y abajo. Claro, es que puerta de garaje hay dos. Coño, yo creí que era ahí abajo. Fuera. Está subiendo. Saco mi cepo. Y el otro está abajo, abajo. Aquí, aquí un 4, el último. Ah, por último. Ah. Ah. Pokédex. ¿En garaje? ¿Qué suerte? Aquí, no. En el AK. En AKAS. Ah. Ah, bueno. Tienes que... Ah, no lo costes aquí. Tienes que tirarlo aquí arriba. Voy a ponerme lo de... Las opciones de bau. Sí, encima de la caja de AKAS. Y luego pones otro en... En la parte superior de... Ahí enfrente. Saldrá. ¿La maneta de música? Aquí. Para que se les vea los piecencillos. Vale, para ahí lo tenéis. De locos. A ver si me sale. ¿Qué te crees que entran así de lo atán, tío? Eso no nos envergüenza, tío. Un tiro, está un tiro. Está tirado a hacer esto. ¿Eh? Buah, estás por aquí. Si pones otro aquí. Del mismo rollo. Va a ayudarles a los pies. Villar. Guau, guau, guau. Ojo, eh. Ojo. ¿Verdad que te dan 12... El nivel 12 del pase del nuevo personaje. Te lo dan gratis. No. La pica hasta abajo ya. El pase te lo da... Te dan gratis el personaje. Y te pillas el pase comprado. Ahí sí. Otro abajo ya. Bueno. Se han tumbado entre ellos en el pasillo. A la finca, eh. La finca estaría en el pasillo. Tienes una puerta. A izquierda a los dos. Otra más. Otra a la izquierda. Bueno. Se ha derropeado otra moto. Jax de moto, jax de moto. Dentro. No me va a esperar aquí arriba ni de Blas. Que te mete un flick en el cráneo. He banqueado. Ni de Blas me espera ahí arriba, tío. Con la Fami. Que se la ha visto antes a un Kiri. Tío, es Pots, tío. No te sabe. No sé Pots. Mira. Ahí está la subida, ¿ves? Me gusta bajar. A la gana la ronda, Candy. A la gana la ronda, Candy. ¡Suscríbete!